Del 30 de julio al 2 de agosto se llevarán a cabo una serie de actividades con el fin de proyectar más esa institución educativa y a la vez acercar a quienes son egresados. El Colegio Científico de Pérez de León llega a los 22 años de creación este 2015 y durante estos años se graduaron 434 estudiantes, lo cual consideran de gran satisfacción. Estamos muy contentos, muy alegres de que los padres de familia egresados, el sector del comercio de Pérez de León, padres de egresados que administran diferentes empresas acá en la región Brunca, se hayan unido en una misión y es dar a conocer el propósito de los colegios científicos y el mensaje que lleva cada uno de ellos en todo el país y específicamente acá en la región Brunca. Egresados como Edgar Oviedo afirman que esta es una oportunidad importante para reunirse. Yo tengo el honor y el privilegio de ser egresado de la primera generación, somos de los más viejitos de este colegio, los conejillos de Indias que llaman. Y pues es muy bonito ver que después de 22 años se esté intentando integrar a estas 22 camadas de personas, algunos ya desarrollados profesionalmente, otros en proceso, y pues muy grato de verdad para mí cuando me enteré de esta semana del egresado. Precisamente para dar detalles de la actividad es que se realizó una conferencia de prensa en las instalaciones de la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediático de Pérez Celedón. Comenzarán el jueves 30 de julio con una noche cultural a las 6 de la tarde y el viernes 31 de julio será una mesa redonda a partir de las 7 de la noche, ambas actividades en la Universidad Nacional. Tenemos una mesa redonda sobre el papel del colegio científico para llegar a la ciencia y la tecnología. Vamos a tener panelistas de mucho prestigio, de fama, exitosos como Don Edgar Oviedo, como Jorge Ogilve, como Katia Chávez, como Jack Camacho, gente que ha alcanzado niveles de mucho prestigio. Continúan el sábado 1 de agosto con una cena del recuerdo y el domingo 2 de ese mes será la primera edición de la carrera del egresado y simultáneamente habrá una maratón de zumba. A esas actividades se unen varios patrocinadores apoyando, entre ellos Copia Alianza RL. En Copia Alianza se reconoce esa gran labor que el colegio científico ha venido desarrollando en el cantón de Pérez Celedón y cuando nos piden la colaboración, inmediatamente los compañeros del departamento de mercadeo ven que es una bonita actividad para proyectarnos nosotros a nivel de la comunidad, reconociendo también el esfuerzo y apoyando la celebración de esta semana del egresado. Actualmente en el Colegio Científico de Pérez Celedón estudian 47 jóvenes de diferentes partes de la zona sur. Cabe indicar que además incluyó dentro de las actividades la primera recreativa de ciclismo para el 16 de agosto a beneficio de la Fundación de Cuidado Paliativo del Cantón Generaleño.